Qué bueno amigos que volvemos a encontrarnos en un recorrido por los paisajes quindianos. Todavía estamos en el municipio de Calarca. Hoy nuestra ruta será para el corregimiento de la Virginia. Vamos a conocer el recorrido, cómo llegar y sus hermosos paisajes. Al cruzar el puente ya nos dirigimos hacia la derecha. Bueno amigos, mientras vamos disfrutando de este recorrido les voy a ir contando. El corregimiento de la Virginia inicialmente estuvo habitado por cundiboyacenses y del Cauca. En el tiempo que esta región era muy cafetera. Inicialmente el corregimiento de la Virginia era una gran finca que se llamaba La Selva. En ella había construido una gran casa de estilo colonial. En 1984 se inicia la construcción de la parroquia del Divino Niño en donde quedaba ubicada la casa colonial de la finca La Selva. 2. La ficción de la cauca Gospbres en donde Chanel Kun totally estaba conectado la acabado de estar bien los cinco de las siete cerradas con un colleagues en el municipio. La iglesia de Virginiaастиia de Virginiasystem y el municipio de Perú. Aquí endedul está una figura de la iglesia con una locura de los niños. muy bonito y muy importante de esta región. Es cuna de los yiperos. Varios de los participantes a nivel regional, nacional y mundial han sido de esta región. En el año 2018 participaron en la exposición Cultural Cafetera en Nueva York. ¡Suscríbete al canal! Si nos dirigimos hacia la derecha nos iríamos hacia Quebrada Negra, pero nos vamos a seguir por esta ruta que también llegaríamos al ecoparque de Peña Blanca. Vamos hacia el recorrido de la Virginia. Nos han dicho que el recorrido es baje y suba, como que hay unas buenas lomas. ¡Gracias! Amigos, lo están viendo en el canal de Beatriz Aria, Video Paisajes. Te invito a que te suscribas, compartas el vídeo y le des like. ¡Ware Charless! ¡Ah! ¡Fuera! ¡In clair! ¡In c guidance! ¡In pronunciation! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no.